El día de hoy vamos a ver cómo eliminar por completo las notificaciones que se muestran en la parte inferior derecha de Windows 10. Estas notificaciones provienen del navegador web que estés utilizando, ya que al navegar por distintas páginas, ciertas páginas a veces sin consentimiento activan la opción de enviar notificaciones directamente desde nuestro Windows 10. Es decir, que si utilizas Google Chrome, estas notificaciones provendrán desde Google Chrome. Y si utilizas Microsoft Edge, estas notificaciones provendrán de Microsoft Edge. En este video vamos a ver cómo desactivar por completo las notificaciones provenientes de estos dos navegadores. Es decir, que si utilizas Google Chrome, tienes que ver la parte en cómo desactivar las notificaciones de Google Chrome. Y si utilizas Microsoft Edge, te recomiendo que adelantes el video hasta ver cómo eliminar las notificaciones que provienen del navegador web de Microsoft Edge. En la descripción del video te dejo el minuto exacto en que empieza la configuración para cada uno de los navegadores. En este momento vamos a empezar viendo cómo eliminar las notificaciones que provienen del navegador web de Google Chrome y que se muestran en Windows 10. Para ello voy a abrir el navegador web de Google Chrome y luego vamos a ubicarnos en la parte superior derecha en estos tres puntos. Y luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. En configuración nos vamos a ubicar ahora en la lista de opciones que se muestra del lado izquierdo. Y vamos a seleccionar esta opción que dice privacidad y seguridad. Luego en las opciones que acaban de aparecer ahora vamos a seleccionar esta opción que dice configuración de sitios. Vamos a darle un clic en configuración de sitios y ahora vamos a bajar un poco dentro de las opciones que aparecen hasta llegar aquí a donde dice notificaciones. En esta opción de notificaciones vamos a dar un clic. A continuación nos vamos a ubicar en esta opción que dice los sitios pueden preguntarte si quieren que te envíen notificaciones. Y en esta opción del lado derecho vemos que se ubica un botón para desactivar dicha opción. Vamos a darle clic para desactivar dicha opción. Y una vez que ya hemos desactivado esta opción ya no te aparecerán esas molestosas notificaciones en la parte inferior derecha de nuestro Windows 10. Esto es en el caso de que utilices el navegador web de Google Chrome. Ahora vamos a ver cómo hacerlo desde Microsoft Edge. En el caso de que el navegador que utilices sea Microsoft Edge. Para ello vamos a abrir nuestro Microsoft Edge y ahora en el navegador nos vamos a ubicar en la parte superior derecha. Le vamos a dar un clic en estos tres puntos y vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. En la nueva pestaña que se acaba de abrir nos vamos a ubicar del lado izquierdo y en estas opciones vamos a seleccionar esta que dice cookies y permisos del sitio. Damos un clic en dicha opción y a continuación vamos a bajar un poco dentro de las opciones que acaban de aparecer y nos vamos a ubicar aquí en esta opción que dice notificaciones. Vamos a darle clic a notificaciones y aquí vamos a hacer lo mismo donde dice preguntar antes de enviar. Del lado derecho vemos que hay un botón. Le vamos a dar un clic a dicho botón para desactivar esta opción. Y una vez que ya hemos desactivado esta opción, esta opción de notificaciones ya no te aparecerán esas molestosas notificaciones en la parte inferior derecha de Windows 10. Con estas dos configuraciones ya hemos eliminado por completo las notificaciones de publicidad dentro de nuestro sistema operativo Windows 10.